Vengo a hablarles un poco de estas ranas acuáticas andinas que tenemos acá en la provincia de Jujuy, para darle un contexto. Simplemente mencionar que en las evaluaciones de la lista roja, los anfibios son el grupo de vertebrados con mayor cantidad de especies amenazadas, y dentro de los anfibios tenemos al género de estas ranas acuáticas andinas, el género estelmatoide, es un género que se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Ecuador hasta Argentina y Chile, y cuando hacemos una búsqueda rápida de este género, en la lista roja van a ver que arroja un montón de especies, el género tiene 61 especies, y todas, o la gran mayoría en realidad, están categorizadas, caen dentro de alguna de estas categorías de amenaza. En Argentina tenemos 16 especies distribuidas desde Jujuy hasta la provincia de San Juan, y en la provincia de Jujuy, hasta el momento, solo hasta el momento, tenemos cuatro especies bien identificadas, ellas son la rana herrumbra de la una de pozuelos, o la rana de pozuelos, que originalmente fue descripta para la cuenca de pozuelos, pero posteriormente la hemos encontrado hacia el sur, hacia el sur de Susques, en varias de las cuencas de la región. Esta rana está categorizada como vulnerable, después tenemos a termatobios platicéfalos y ipselocéfalos, estas dos no tienen un nombre común, están categorizadas como en peligro de extinción, platicéfalos ha sido mencionada para la zona de Casabindo, y también un poquito hacia el sur para la zona del Moreno, donde habita junto con la otra especie, termatobios ipselocéfalos. Después, para las yungas de Jujuy, se mencionaba a lo que era la, o lo que es la ranita yungueña, termatobios oxicéfalos, en la zona del parque Calilegua, pero posteriormente se ha encontrado poblaciones de esta especie en la serranía o sierras de Tilcara, allá por la zona de Alfarsito. Así que la tenemos también en la quebrada. Y ahí van a ver una especie más, termatobios de CP, en su inicio fue mencionada como termatobios marmoratus, hoy no se sabe, no se conoce, cuál es la identidad de las poblaciones de esta especie, que la encontramos en el departamento de Humahuaca, y en el departamento de Xavi, eso es algo que resta determinar si se trata de una especie nueva, o si simplemente es una de las especies que ya tenemos en la provincia, o una extensión de rango de alguna de las especies que están ahí al límite con Bolivia. Todas tienen estos hábitos acuáticos, como su nombre lo indica, y las encontramos en estos cursos de agua permanentes, arroyos, ríos, razón por la cual se encuentran amenazadas principalmente por aquellos factores que afectan estos ecosistemas acuáticos. Si entre ellos tenemos la minería, el cambio climático, agricultura, ganadería, y el turismo está puesto ahí como una pregunta, eso es algo que tenemos que evaluar. Después hay otros factores que afectan directamente a la especie, como las especies invasoras, la trucha, después si a alguien le interesa, acá Mauricio sabe un poquito más sobre especies invasoras y les puede comentar, pero bueno, la trucha es depredadora, y hay registros que depreda sobre los anfibios y sobre estas especies de telmatobios. Y tenemos la quitriomicosis, que es una enfermedad ocasionada por un hongo que de alguna manera coloniza la piel de los anfibios e impide que estos hagan el intercambio normal de sustancias con su entorno, el intercambio de oxígeno, la absorción de agua, y esto puede generar que los individuos de las especies terminen muriendo. Entre los factores que tienen que ver con la conversión y degradación de los ecosistemas, ahí ven ganadería y agricultura. Esto está asociado más que nada en el caso de la agricultura con la canalización de los cursos de agua para riego de los cultivos y también con el uso de agroquímicos, que pueden llegar a esos cursos de agua y contaminar esos ríos o arroyos y terminar afectando a estas especies. En el caso de la ganadería, bueno, también el uso de pesticidas en los baños de las ovejas o de las llamas, en corrales que están próximos a los cursos de agua, de vuelta, es la misma historia, esto puede llegar a los cursos y terminar afectando a estas especies. También la carga ganadera, un exceso de la carga ganadera que pisotea sobre todo los refugios. Yo no lo mencioné, pero las encontramos en los márgenes de los arroyos y debajo de las piedras. Y respecto a la minería y cambio climático, bueno, son dos amenazas que empezamos a abordar cuando empezamos a trabajar con estas especies nos encontramos que no teníamos mucha información asociada con su historia de vida, con su ecología, con el comportamiento. Entonces, para conocer el estado de conservación en el que se encuentran actualmente, bueno, por supuesto, empezamos a realizar algunos monitoreos allá por el 2020, más continuos, se interrumpió por la pandemia en el 2021, para justamente conocer cuáles eran las tendencias poblacionales, cómo estaban afectando las variables ambientales o las variables climáticas a estas especies, y para registrar presencia o no de estas amenazas mencionadas en la lista roja e inclusive para registrar nuevas amenazas. Bueno, uno de los primeros trabajos que pudimos realizar e identificar fue la dieta de estas especies, sobre todo en la rana rumbra de pozuelos, que es sobre la que más conocemos hoy. Bueno, un poco lo que ya sospechamos, se alimentan más que nada de macroinvertebrados acuáticos, si en la estación seca lo que encontramos es que también se alimentan de renacuajos o larvas de otras especies de anfibios, como también de su propia especie, por eso es que mencionamos esto del canibalismo. Además, esto es un registro nuevo, para nosotros es importante saber en qué época se reproducen las especies, sobre todo para ir y poder realizar los monitoreos, lo que encontramos es que la rana rumbra de pozuelos sí se reproduce al menos en dos momentos del año, durante el verano y hacia finales del verano y la primavera. Digamos, se hablaba de que estas ranas acuáticas andinas tendrían una reproducción continua, esto en función de algunas evidencias para las especies de Perú y de Bolivia, bueno, nosotros lo que sí es registramos esto, las puestas de huevos en dos momentos del año y también a lo largo del año siempre registramos y es posible observar los renacuajos, los entamórficos y los adultos. Esto es un registro reciente que es el canto de la rana de pozuelos, no sé si lo vamos a poder escuchar, a ver, ¿está puesto el audio acá o no? No, no importa. Bueno, no importa, pero está subida a la web, a las redes sociales de canoa, esa es una buena excusa para que empiecen a seguir a canoa. Cuando nosotros empezamos a monitorear esta especie, un día la escuchamos cantar, supusimos que era ella, entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para grabarlas? Porque cantan bajo el agua. O casualidad, por suerte, apareció en el mercado un aparatito que es ese que ven ahí arriba, que son grabadores subacuáticos, adquirimos un par de ellos, los colocamos en sitios reproductivos para esta especie y bueno, logramos al menos grabar una temporada, grabamos el canto, bueno, esto lo publicamos recién y esto es importante porque también ya tener conocimiento del canto de estas especies nos permite hacer como un monitoreo, digamos, a distancia, entre comillas, nosotros vamos, ponemos los grabadores, los dejamos y volvemos a los tres, cuatro meses a buscarlos, ¿sí? registrar esos datos y durante ese tiempo que nosotros no estuvimos en el campo, sí tenemos el registro de la actividad de esos ejemplares a través del canto, ¿sí? Y esto para nosotros es importante porque primero evita que tengamos que ir todo el tiempo, ¿sí? Y nos ahorra un montón el tema de la logística para hacerle un seguimiento a estas especies que están amenazadas, sino también que nos permite empezar a conocer cómo es la relación de esas especies con las variables ambientales, por ejemplo, con las cuestiones climáticas y acá está el tema del cambio climático, que era una de las amenazas que habíamos planteado y cómo abordarla, cómo estudiarla. Bueno, en principio lo que hicimos fue pensar en si el aumento de la temperatura promedio ambiental estaría afectando o no a estas especies como de la que más conocíamos era la rana rumbra de pozuelos, bueno, nos enfocamos en ella y lo que encontramos más que nada nos permiten hoy digamos sugerir que la especie hoy no estaría amenazada por el calentamiento climático, sin embargo, si a futuro con el aumento de las temperaturas que se estima en dos grados para los modelos más conservadores y los modelos menos conservadores para el NOAA, eso implicaría si una disminución del margen térmico para estas especies y un aumento de la vulnerabilidad a futuro en relación al calentamiento climático. Y después las otras dos cuestiones tienen que ver con la sequía y con las intensas precipitaciones que muchas veces terminan estas fuertes crecidas de los arroyos y ríos de estas regiones. Bueno, acá en esta imagen no se logra apreciar muy bien pero la de arriba es de diciembre del 22 un año que fue bastante seco y la de abajo es de marzo-mayo de este año luego de una temporada bastante húmeda y lo que es eso es uno de los sitios reproductivos de esta especie de la rana de Pozuelos. En realidad es una poza de agua que se forma a lo largo en un trayecto de un arroyo permanente que tiene una profundidad de 50-60 centímetros la venimos monitoreando desde hace varios años y lo que encontramos esta vez cuando fuimos fue que la poza desapareció tiene una profundidad de 10 centímetros y esos refugios que había ya no están más. Entonces lo que nos preguntamos es y empezamos a monitorear es cómo estos cambios en estos cursos de agua provocados seguramente por las por las crecidas que se llene de sedimento esos sitios más las sequías cómo esto afectaría a a la reproducción o a la actividad de esta especie. Bueno, eso es algo que nos preguntamos que empezamos a monitorear y que que lo sabremos más adelante pero si hay hay algunos registros para especies de telmatobios de la provincia de Tucumán donde ellos mencionan la declinación de en las poblaciones de alguna de estas especies producto de unas temporadas sequías seguidas por altas temperaturas y también intensas precipitaciones Otra de las amenazas es el tema de la minería que está planteado ahí Bueno nosotros considerando la cantidad de registros que teníamos para la rana de Pozuelos que son todos esos puntos rojos que ven acá en ese primer gráfico lo que hicimos fue tomando en cuenta el catastro minero de la provincia de Jujuy que ustedes pueden acceder a él a través de internet la Secretaría de Minería lo tiene disponible lo que hicimos fue superponer esas capas con la distribución potencial para esta especie para conocer de alguna manera cuánto de este hábitat potencialmente disponible para la rana de Pozuelos se superpone con algún tipo de actividad minera lo que encontramos es que aproximadamente el 62% del hábitat disponible o potencialmente disponible para la especie está superpuesto con la actividad minera principalmente con actividades de cateo y solicitudes de mina si entonces aquí es donde nosotros también proponemos que estas especies sean consideradas no solo la rana derrumbada de Pozuelos sino a ver fíjense ese es el mapa que tenemos de la Secretaría de Minería es la provincia de Jujuy sobre todo la zona de la puna y la quebrada la gran cantidad de actividad minera ustedes ven este mapa y les muestro este mapa original si lo pensamos en realidad todas las especies de ranas acuáticas de la provincia de Jujuy su hábitat de alguna manera va a estar superpuesto con algún tipo de actividad minera entonces de ahí es que nosotros proponemos que estas especies sean consideradas no solo en las evaluaciones de impacto ambiental sino también en planes de manejo y remediación no solo para conservar a las especies sino también a los ecosistemas acuáticos de los cuales también dependen las comunidades locales para sostener sus modos de vida más allá de estas acciones o actividades de investigación también bueno realizamos actividades que tienen que ver con la educación ambiental y acá más allá de llevar el mensaje este por qué es importante conservar a estas especies nos gusta hacer focos sobre la importancia cultural que tienen eso que ven ahí es una vasija que se encontró en el Pucará de Tilcara bueno también descripta por un grupo de investigadores de acá de Jujuy y de Salta es una vasija que usaba el pueblo inca para propiciar llamar a la lluvia y con ello a la fertilidad de los suelos de los cultivos y un poco lo que nosotros queremos llevar o intentamos llevar a estas actividades de educación es esta como visión andina recuperar esa como visión andina que en muchos casos ha sido perdida ha perdido terreno por la esta visión más occidental de que los anfibios traen mala suerte entonces siempre intentamos sobre todo en esas comunidades donde los abuelos ya no están así que siempre el foco en las actividades de educación ambiental están puestas en esto lo último o un par de cositas más para mencionar hace unos años atrás participamos del taller de evaluación de la necesidad de conservación para los anfibios de Argentina donde mencionamos muchas de estas amenazas y de la necesidad también de profundizar en la investigación in situ sobre estas especies como les dije sobre la que más sabemos es la rana de pozuelos también estamos profundizando la información sobre las ranas que encontramos ahí en la zona de la quebrada termatobios oxicéfalos y esta otra especie que no sabemos qué especie es pero en esta taller de evaluación nosotros lo que lo que propusimos es una posible nueva amenaza para estas especies que tiene que ver con la contaminación con plásticos nos ha pasado en sucesivos monitoreos en muchos de estos arroyos que inclusive están uno aparentan estar en medio de la nada mucho residuo sólido en estos sitios que son utilizados por las ranas para reproducirse y para alimentarse entonces lo que proponemos es a los microplásticos como una posible amenaza emergente que es si la contaminación por microplásticos está siendo una gran preocupación a nivel mundial y en este sentido bueno nos hemos incorporado recientemente bueno este año a una red de mapeo de microplásticos a nivel nacional entonces esperamos ahí sí en colaboración con con colegas de otras provincias poder determinar si los microplásticos son efectivamente una amenaza para las especies para estas ranas acuáticas andinas y para los sistemas acuáticos de la región y por último mencionar bueno el proyecto de conservación de telmatobios está enmarcado dentro de lo que es la iniciativa canoa conservación de anfibios del noroeste argentino y mencionar que estamos muy contentos de haber recibido este año un premio que es un financiamiento de YLabs que tiene que ver con un proyecto de monitoreo acústico pasivo subacuático para las ranas acuáticas andinas amenazadas nosotros ya teníamos evidencias de que este monitoreo en realidad el uso de estos grabadores bueno era útil para la rana de pozuelos lo que vamos a hacer ahora es extender ese monitoreo durante todo el año con la posibilidad después de ya poder extenderlo a todas las otras especies de ranas acuáticas amenazadas de la provincia de Jujuy mencionar quienes hoy por hoy estamos participando de este proyecto Mauricio Agmentin Sole Palomas y Martín Bulensen que también está por ahí atrás así que bueno es algo que iniciamos hace poquito y creo creo que eso es todo gracias gracias